Bien, ahí estaba la palabra entonces del Ministro del Interior del Gobierno Nacional, Guado de Pedro, en referencia a esta cuestión con una fuerte crítica, sí, a lo dispuesto oportunamente por la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina. Pero recurrimos desde el canal en el día de ayer a la palabra de un especialista a nivel local, un entendido en cuestiones de política constitucional, sí, un especialista en este sentido. En el sentido, Elvis Toto reflexionaba de esta forma ante la decisión precisamente de la Corte en las últimas horas. En San Juan y Tucumán, es una decisión que ha tomado la Corte en dos fallos, pero que básicamente son iguales, donde la oposición en cada una de las provincias presentó acciones solicitando que se suspendiera por, manifestando que hay una posibilidad constitucional en ambas provincias de que los candidatos a gobernadores puedan participar. Entonces, lo que está en discusión acá es el tema de una cosa muy importante para la democracia, que es la alternancia y la periodicidad en los cargos. Entonces, la Corte no ha decidido sobre la cuestión de fondo, lo que ha dicho es, atento a lo que está en juego, dictó una medida y le dio 5 días a cada una de las provincias para que dé un informe. Mientras tanto, suspendió la posibilidad de que los candidatos puedan participar. No suspendió las elecciones, suspendió la participación de los candidatos. Entonces, ¿qué es lo que está en juego acá? Como decía al principio, cuando nosotros hablamos de sistema republicano, hablamos de división de poderes. Justamente, una de las preocupaciones de nuestros constituyentes fue cómo limitar los poderes. Por eso tenemos una división de poderes en poder ejecutivo, legislativo y judicial. Generalmente, los poderes ejecutivos tratan de perpetuarse. Y uno de los controles básicos constitucionales que la Corte ya lo ha manifestado, la Corte Interamericana, que garantiza la calidad institucional, es que justamente los poderes se limiten en el tiempo. Y de esto se trata esta discusión. Limitar que eternamente personas puedan estar en el poder. ¿Por qué? Porque eso atenta contra la calidad institucional. Entonces, recordemos que la democracia es un sistema político que tiene que garantizar los mejores niveles de calidad institucional. Es decir, que se respete la periodicidad, que se respete lo que diga la Corte. Aunque parezca de perorullo, voy a decir, la Corte es el último órgano de interpretación de la ley y de la Constitución Nacional. Por lo cual, ahora la Corte está ejerciendo su poder. Digo porque conociendo lo que dice el Poder Ejecutivo, la Corte nunca se entromete. Es su facultad constitucional para definir. Pero bueno, entonces, lo que hay es un pedido a cada una de las provincias para que expliquen. Den un informe y la Corte resolverá. Eso es lo que ha ocurrido hasta el momento. Ya tienen varias reelecciones y un mandato cumplido, ¿podría decirse? Claro, en ambos casos han sido vicegobernador y gobernador, y todo en forma continua. Entonces, por eso insisto, más allá de que las constituciones provinciales lo acepten, y más allá de que las Cortes provinciales hayan, digamos, sido flexibles de alguna manera, siempre el último órgano que garantiza que se aplique la calidad institucional es la Corte. Y lo que la Corte está diciendo, miren, acá me parece, por lo que me está mostrando, que está en juego justamente uno de los pilares fundamentales de la República, que es la división de poderes y la periodicidad. Entonces, dado que eso parece que es lo que está involucrado acá, dicta la medida y después tiene que tomar una decisión de fondo, que supongo yo que rápidamente cada una de las provincias informarán y la Corte resolverá, porque las elecciones están muy cerca, están el 14 de mayo. Toda la actualidad informativa, como siempre, en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, el tema tiene que ver con un anuncio que se está conociendo por estas horas, y es concretamente la realización próximamente para los días 4, 5 y 6 del mes de octubre del coloquio de IDEA en nuestra ciudad. En pleno año electoral, Mar del Plata volverá a reunir a las principales figuras de la política nacional. Serán los días 4, 5 y 6 de octubre, donde Mar del Plata será sede del coloquio de IDEA, en su edición número 59. El evento fue oficializado por la organización y se realizará en la antesala de las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Es por ello que se aguarda la presencia de los principales candidatos que participarán de los comicios, además de los referentes del empresariado en Argentina. Si bien aún no están confirmados los asistentes y la agenda de actividades, el plenario girará en torno a tres ejes. La modernización, impositiva, el gasto público y el empleo. También se hará alusión a los 40 años de democracia que se celebrarán en diciembre de este año y se debatirá cómo potenciar ciertos sectores que aceleren el crecimiento del desarrollo económico del país. En el año 2022, en la edición 58 del coloquio de IDEA, se llevó a cabo bajo el lema CEDER para crecer y se trataron temas como la inserción de la Argentina en el mundo, junto al empleo, la educación, las finanzas públicas y la seguridad pública. Entre los dirigentes más destacados estuvieron Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema, los dirigentes de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larrete y Patricia Bullrich, también Facundo Manes, y el presidente Alberto Fernández, que estuvo a cargo del cierre. Nuevamente, Mar del Plata será sede del coloquio de IDEA. Paso a la idea informativa respecto de una importante reunión del foro de seguridad. Esto que ocurría en la tarde-noche del día de ayer, en dependencias del recinto deliberativo de la municipalidad local, el tratamiento de la cuestión fue concretamente la usurpación de predios y terrenos en el partido de General Pueyrredón. Un representante del foro esto nos dijo. En el segundo martes de cada mes nos reunimos acá para tocar todo el tema de seguridad. A nosotros lo que nos preocupa mucho es el tema de usurpaciones. Sabemos lo que pasó en el hipódromo, sabemos lo que está pasando en cada punta de la ciudad. Bueno, de acá tiene que salir hoy, vamos a tratar de que salga un documento para el Consejo y Liberante y empezar a hacer un tratamiento con las comisiones. Más que nada, presentar una nota en la Comisión de Seguridad y hacer un trabajo con los concejales y los actores de la seguridad. ¿Es una situación que se veía en todos los barrios? En todos los barrios, sí. Más que nada en la zona sur, nos viene llegando continuamente. En la zona sur, ahora se vinieron para el lado del hipódromo, estuvimos en la zona de la acera, pero la verdad que es bastante complicado. ¿Cómo es el trabajo que se realiza desde el foro de seguridad? Y nosotros tratamos de gestionar entre el vecino y la departamental, después los comisarios, para el tema de más presencia policial. Lo que pasa es que una usurpación es complicado porque el tema es que ese recurso que está en la cuadrícula se va a cuidar el tema de usurpación, el tema del terreno y sacamos la cuadrícula de la zona. Por eso es complicado, tratamos nosotros de enseguida que se aborte y que se vaya. Hemos conocido en las últimas semanas usurpaciones de grandes terrenos por muchas familias. Ustedes hablan de usurpaciones, de terrenos muy pequeños, de una o dos familias, o están hablando algo así más general. No, no estamos hablando también de tierras complicadas, tierras como la que pasó la última vez en el hipódromo, que sabemos que la marca de Jockey Club, que está con quiebra, y bueno, ¿y ahí dónde se mete? Es el problema. Creemos que en la parte municipal ya no, por lo que ha pasado que se denuncia, ahora se están yendo a lo privado. ¿Notan cambios en seguridad en la ciudad de Mar del Plata? Y nosotros queremos notarlo ahora que viene el grupo UTOI, que va a venir para Mar del Plata, que se va a ir a la zona noroeste y a la zona sur, así que vamos a tratar que haya un poquito de respirador. ¿Ustedes mantienen comunicación con autoridades policiales como para poder definir estrategias que salgan de aquí, del foro de seguridad? Sí, sí, estamos hablando con la departamental, la Secretaría de Seguridad y el Ministerio de Seguridad. Siempre cada que nosotros necesitamos con el tema de móviles, elevamos nota al Ministerio de Seguridad. Y cuando necesitamos recursos en algunos barrios, nos comunicamos directamente con la departamental. ¿Y con respecto a los concejales, también participan de estos encuentros? No, no participan y tenemos una comisión de seguridad que está blindada, porque la verdad que esa comisión de seguridad fue impulsada por el foro municipal y la verdad que no está funcionando en este momento. Bueno, aquí entonces va a salir un documento en el día de hoy que tiene que ver con el tema de usurpaciones. Claro, un documento que va a ir para la comisión de seguridad, tratemos que trabaje para que se pueda trabajar en el Consejo Liberante y que todos los actores, el tema de usurpaciones, que vengan los fiscales, la Secretaría de Seguridad, el foro municipal y Sociedad de Fomento para ver cómo seguimos esto. Porque siempre hablamos de usurpaciones, pero tendríamos que hablar de estafa ya. Toda la actualidad informativa en esta segunda edición de noticias. Otro de los títulos a esta hora tiene que ver con que a partir del próximo día viernes van a aumentar un 50%, dice la información, los peajes de los corredores nacionales y de un 40% en el mes de agosto. Esto lo dispuso el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, aprobando los nuevos valores, dice la noticia. Las nuevas tarifas deberán redondearse con múltiplos de 50 pesos, dice en este sentido la noticia. Entonces, desde el viernes aumentarán 50% peajes en corredores nacionales y 40% más en el mes de agosto. Otro de los temas relacionado a un cumpleaños, en esta oportunidad 11 años de la sanción de la ley por la igualdad de género en la República Argentina. Esto fue celebrado en el día de ayer en la sede de Mundo Igualitario con una Mateada. Allí estuvimos. Se aprobó la ley de identidad de género, así que acá estamos con mis compañeros en un momento de celebración y de lucha también, obviamente, porque hay que seguir luchando. Así que, bueno, nada, acá estamos con mis compañeros. Felices. Nicole, ¿cuántos cambios han producido en estos 11 años? Muchos cambios y la verdad que hemos avanzado un montón. Nuestro camino siempre fue un camino de hormiga, muy lento, muy despacito, pero cada vez que marcamos un paso, lo marcamos firme y siempre teniendo a un gobierno que nos apoya, que es un gobierno popular. Eso no hay que recalcarlo, porque realmente es un gobierno que nos ayudó, nos dio muchas puertas y muchas posibilidades y el pasaporte a nuestra dignidad. Así que nada, muy feliz y muy agradecida y es una fecha y un día muy lindo, muy emocionante. Nicole, en lo personal, ¿qué te ha cambiado? Me cambió todo, me cambió todo. Es muy lindo, es gratificante saber que vos tenés el nombre que realmente querés elegir, no el que te dieron con amor tus padres, pero bueno, una elige vivir de una forma y la verdad que eso y tener el documento de identidad es maravilloso, es un cambio profundo, muy lindo, gratificante. Con respecto a lo que es la ley de cupo trans, ¿esto también ha sido un avance para ustedes? Sí, obviamente que es muy interesante y muy importante también tener la ley de cupo laboral, travesti trans, así que nada, se está aprobando, estamos funcionando, así que bueno, estamos más que felices. Sofía, ¿por qué trabajo van ahora? La reparación histórica de las compañeras más grandes que la han luchado en situaciones muy difíciles y bueno, ahora vamos por eso, por la reparación histórica de las travestis. ¿Qué es lo que encuentran en este espacio, en esta asociación? Y acá es nuestra casa, es Tranquilidad, es la familia, nuestra segunda familia, donde estamos contenidas con compañeras que han luchado mucho para que todas estas cosas sucedan, estos avances, así que para mí es como mi segunda familia AMI. Hoy es un momento de compartir. Y sí, obviamente, yo gracias a Dios haber conocido la organización AMI, me transformó mucho, un cambio total, y aparte que yo soy inmigrante, me recibieron con los brazos abiertos, la verdad, es una emoción y compartir esto, una fuerza tan conmemorativa que es la Ley de Igualdad de Género. Hoy es un día de celebración. Sí, totalmente. Para mí, puntualmente, fue un antes y un después, la Ley de Identidad de Género, tanto para el acceso a la educación, yo en la facultad empecé sin mi documento, el tener que exponerse a un montón de situaciones incómodas y demás, eso cambió bastante, y también pude acceder, a través de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, a un trabajo formal que hoy en día me ha cambiado la vida. ¿Cómo vivís el día de ahora? No, de otra manera. La verdad que antes me tenía que presentar y explicar a cada persona en particular mi situación, y quieras o no, hoy en día está mucho más simple, digamos, que no implica que todavía en algunos lugares y ámbitos hay que seguir explicando y demás, pero bueno, es una batalla más cultural que hay que dar. Nuevo reclamo en esta oportunidad por el estado edilicio del edificio, concretamente del Polivalente de Artes, en la ciudad de Mar del Plata, dicen las autoridades en la siguiente nota con un equipo del canal, que están esperando que las obras se inicien de una vez por todas, establecimiento por el cual pasan diariamente aproximadamente unos 600 alumnos. Tenemos más detalles. En estos momentos tenemos algunos inconvenientes con los que son el piso del Zoom de la escuela, es un lugar donde se desarrollan las actividades de danza, y bueno, tenemos inconvenientes que ese es un piso que es de pinotea, de los que son viejos, digamos, de los históricos del edificio, y bueno, eso nos trae unas complicaciones que se deterioran fácilmente, y más que nada con el uso cotidiano que se le da en el edificio, tanto nosotros como la ESEA número uno, el Polivalente, como también el IPA Adolfo, lo que compartimos en el edificio. Bueno, se usa todo el día en las clases de danza, digamos, con un uso intensivo y bueno, se deteriora con mucha más facilidad. Bueno, si bien tenemos otras aulas donde se desarrollan actividades de danza, bueno, con fondos y arreglos que se han podido realizar a través de la cooperadora, de la escuela, y también con ayuda de los papás, se han podido reacondicionar estas aulas, que también tenían un piso que era de esas características. Esos espacios que se acondicionaron son más pequeños, bueno, para algunos grupos o para algunas disciplinas nos queda chico, entonces hay que ir rotando, y efectivamente en algún momento, algún grupo, siempre te va a quedar que va a tener que utilizar el Zoom de la escuela. ¿Hay algún pedido expreso a lo que es el Consejo Escolar para el arreglo y mantenimiento de estas aulas? Sí, tenemos pedidos elevados y bueno, están en tratamiento, tenemos algunas respuestas que sí que se van a llevar adelante las obras, pero el tema, bueno, hasta el momento nosotros iniciamos las clases, no se ha podido todavía llevar adelante la obra. Tenemos eso, que sí que en algún momento está pedido y que está aprobado para que se pueda llevar adelante esta obra, que es una obra bastante ambiciosa, porque bueno, remover un piso que es de esa característica de pinotea, lo tiene que hacer alguien que es muy especializado en el tema, y bueno, también es un presupuesto en el cual nosotros no lo manejamos dentro del ámbito, digamos, escolar. Y bien, nosotros continuamos en esta segunda edición de Canal 2 Noticias, luego de esta cadena nacional, con la palabra del Presidente de la República, el doctor Alberto Fernández, que se ha referido indudablemente al tema del día, que es el fallo, tema con el cual iniciamos esta segunda edición de Noticias, fallo de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de lo que tiene que ver concretamente con los comicios del próximo día domingo, en las provincias de Tucumán y de San Juan, en la República Argentina, una fuerte crítica en esta oportunidad que realizara al máximo tribunal por parte del jefe de Estado argentino. Otro de los temas que está referido concretamente a una advertencia en el marco de lo que dice, el titular de Región Sanitaria Octava, el doctor Gastón Vargas, que se refiere concretamente a que han crecido en un 75% aproximadamente los casos de tuberculosis en el partido de General Pueyrredón. Esto nos decía. Los registros que nosotros recabamos del CISA nos dan números con una tendencia en alza de los últimos años en toda la región sanitaria, no es la excepción en el distrito de General Pueyrredón, donde veníamos con un promedio de 180, 170 casos, el año pasado ya tuvimos más de 300 casos, y en lo que va de este año, en este primer trimestre, cuatrimestre, ya tenemos más de 90 casos, con lo cual, si la tendencia sigue siendo la misma, vemos un ascenso de esta patología, con lo cual estamos atentos, haciendo reuniones con distintos municipios, hoy casualmente tenemos una con el Partido de la Costa, por un caso de una escuela que se dio la semana pasada, y de esa manera volver a retomar un tema ya por todos conocidos, digamos, no es una patología emergente la tuberculosis, es una patología de mucho tiempo, que cada tanto, y sobre todo cuando la situación socioeconómica manifiesta alguna situación de necesidades básicas insatisfecha, se incrementa el diagnóstico, y es ahí cuando el Estado, desde el campo de la salud, tiene que tomar las previsiones y hacer una búsqueda activa, y no esperar que la persona llegue ya con síntomas avanzados, con un cuadro que puede incluso ser complicado. ¿Se previene la tuberculosis? Se previene con la vacuna de la BCG, cuando nacen los niños, después hay un refuerzo, pero básicamente lo que hay que hacer es estar atentos, y por parte de las personas, como no presenta una sintomatología aguda, la mayor parte de las veces, digamos, es una tos crónica, es una disminución de peso, es un estado de sudoración, que le permite a la persona seguir haciendo sus actividades cotidianas, o sea, no es como una angina, por ejemplo, que puede presentar un alto cuadro de fiebre con dolor muscular importante, que prácticamente la persona no puede desarrollar sus tareas habituales, y eso lo lleva a la consulta. En el caso de la tuberculosis, los síntomas muchas veces son más solapados, y eso hace que muchas veces la persona presente la enfermedad durante mucho tiempo antes de ser diagnosticada, y si es basilífero, vaya contagiando, digamos, a su entorno familiar, o las personas que conviven, y hacer que se propague la patología. Entonces, por eso es que hay que tener una búsqueda activa de estos casos, y después cuando empiezan los tratamientos, tiene que ser un tratamiento supervisado, porque también tenemos esa situación, que hay muchas personas que presentan recurrencias de la patología, porque no completan el tratamiento, que en un promedio dura seis meses mínimamente, con un esquema de acuerdo al caso, de tomar varias medicaciones, por eso es supervisado en los centros de salud. Es decir, que con medicación se puede curar, o en tal caso, controlar en primera instancia. La tuberculosis se cura, efectivamente, con el tratamiento oportuno y completo. Vamos a hablar del denominado Club del Tejo, de la zona de la vía, aquí en la ciudad de Mar del Plata, que estaba recibiendo aproximadamente, por estas épocas, a unas 200 personas que confraternizaban, formaban amistades, etcétera, etcétera. Muchos jubilados y pensionados que se reunían en este lugar, para precisamente pasar un buen momento. Allí estuvo Canal 2. Es un club, en general, es para gente grande y para gente joven, la verdad, es para entretenerse, se pasa bien, está muy bien. Como verán, tenemos siete canchas techadas. Funciona todos los días, cuéntenos cómo es la modalidad aquí. La modalidad es de lunes a viernes, vienen a practicar, a jugar, todos los socios, y los sábados se hacen campeonato. Se hacen campeonato individual, de trío y en pareja elegida, o en pareja. ¿Son muchos los socios? Somos más o menos 270 y pico, 250 y pico. Pero no están todos, obvio, pero bueno, en realidad, es esos los socios que tenemos. Hay que practicar mucho en la semana, ¿no?, para llegar al sábado. No, no sé, uno ya está acostumbrado a jugar, entonces juega bien y tiene unos tejos y, obvio, le agarra la mano enseguida, pero es lindo, es muy lindo, es muy personal y muy familiar. Eso es lo que pretendemos nosotros, que sea familiar. Uno de los motivos también es poder entablar una relación, poder conocer a otras personas. Obviamente, acá se conoce de mucha gente. Yo acá encontré gente, que ha venido gente, ¿no?, que hace 20 y pico de años que no los veía, y le recomendaron venir acá y, bueno, nos encontramos acá. Y decía que Mar del Plata es chico, pero bueno, de todas maneras está bueno, está muy bueno, es muy lindo, muy personal y muy familiar. Eso es lo más lindo que hay en esto. Jorge, ¿hace cuánto que juega el Tejo? Uh, hace un montón de años. Tejo playero. Acá, la gente que hay acá es profesional. Nosotros venimos a acompañar y aprender un poco, porque es bastante difícil competir a veces con la gente acá, porque hay muchos que son muy hábiles. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de tirar? Sí, la distancia y después ver cómo tiran, si vas a bochar la bocha del contrario, vas a rimar una tuya o vas a tirar a invocarla de una. Más allá de aprender, acá también se viene a conocer gente, ¿no? Sí, el grupo humano es muy lindo. Da gusto venir y encontrarse con gente que todas las tardes te da un abrazo, te da una mano y sabés que estás acompañado. Es muy importante. Hay gente que por ahí están solos y vienen acá. La pasamos bien, la pasamos bien. Cuando nos aburrimos y nos cansamos, nos vamos a jugar al truco, al mus. ¿Es mejor que un día de lluvia venir acá y distraerse un rato? La verdad que sí. La verdad que uno la pasa bien, qué sé yo. Bueno, a uno si le quiere pasar bien, la pasa bien, de verdad. Aparte tenemos el bufé, que hacemos tortas fritas, buñuelos. Es familiar. Las chicas que vienen, las chicas digo yo, de mi edad, como juegan ahí al huraco, vienen a entretenerse los miércoles, los sábados. Pa, vienen todos los días, pero generalmente es miércoles y sábados, juegan al huraco. Hay distintas modalidades de juego que juegan. Y lo invito a todo el mundo que pueda venir, se puede hacer socio, acá está la... No sé yo, hay gente buena realmente, es lo que hay por lo menos. Hasta ahora. Vamos a la vecina ciudad de Pinamar con la información en esta oportunidad, porque con muy buenos resultados, se presentó un físico culturista de Pinamar, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Se trata de Gregorio Rocha, que tuvo en esta oportunidad una destacada actuación en Buenos Aires. Con él dialogamos, esto nos dijo. La que te había hablado, la que te había comentado, que Héctor, habíamos planificado para esa fecha, y nada, ahí estuvimos el fin de semana, así que trajimos medalla. Así que, bueno, es... Se hace cada vez más competitivo, ¿no? Toda vez que vas participando, porque aparte, imagino yo, la gente te va conociendo también, ¿no? Te digo la verdad, a Héctor nunca le pregunté a qué nivel estamos apuntando, siempre traté de dar lo mejor de mí, y le dije, sacame todo lo que más puedas, exprimime al máximo. Yo vengo a armarme, después, bueno, como te decía, si se da, se da, y si no se da, y si se da el año que viene, el año que viene, o capaz que nunca se dé. Lo que nunca me habló, es que esta federación, la NPC, la verdad que tiene un nivel muy alto, muy alto, la verdad que... Es más, inclusive, como al haber pasado el preliminar del sudamericano, creí que iba a ser un poquito más, como decir, bueno, porque uno se prepara para eso, para clasificar, y después ir a pelear con los mejores. Y fui a este, y sigue siendo, inclusive, hasta capas un poco más nivel. La verdad que eso me sorprende, que nada, a mí me sorprendió, yo creí que realmente iba a ser un poquito más fácil, pero no, no, no afloja, no afloja. Se pone muy competitivo esta federación. Por ende, tendrías que estar más tiempo entrenando, ¿no? Sí, más tiempo, y esto, como te decía, yo, si no haces todo, no, 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 no estás apto para competir, por más ganas que tengas, tenés que estar al 100, y capaz que ni al 100 alcanza para, ya te digo, uno se crea, uno cree que está bien, pero cuando estás al lado del otro, ahí ve las comparativas, y ahí te das cuenta que decís, acá me falta, acá voy bien, acá hay que meterle un poco más, capaz que no es un año, dos años, entonces, hay que trabajar, hay que trabajar muchísimo, y, nada, Héctor me, me decía que, esto recién arranca, así que, y es verdad, esto recién arranca, hay, hay muchas cosas que, que trabajar. y, 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 Gracias.